David José Rapalino García, el segundo implicado en la muerte de dos niños en zona rural de Valledupar, fue enviado a la cárcel por decisión de un juez. Los menores fueron sepultados en el municipio de Codazzi, Cesar. A la cárcel fue enviado un sujeto que se entregó ante las autoridades en zona rural del municipio de San Diego, Cesar, luego que habría participado en el asesinato de dos menores de 13 y 15 años en el sector de Camperucho, zona rural de Valledupar. Se trata de David José Rapalino García, el cual junto a Luis David Pérez Pertuz, de 20 años, habrían cometido la muerte de los hermanos que intentaron defender a su madre del ataque de estos sujetos, según se conoció. La audiencia se llevó a cabo en la tarde del martes en juzgado de Valledupar, en donde Rapalino García reconoció su participación en el lugar de los hechos y la fiscalía solicitó imposición de medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. Y posteriormente que el juez verifique eso, lo que va a dejar fijarle fecha para dictar la correspondiente sentencia, donde es probable que el juez proceda, conforme se lo señaló el señor fiscal, a establecer si le impone una pena entre los 480 y los 600 meses de prisión, o en su defecto puede ser sancionado con cadena perpetua, como lo ha indicado esta norma de la ley 2098 del 6 de julio del año 2021, es decir, pena de prisión perpetua. Frente a esta interrogante que se le plantea, ¿qué va a responder el señor David José? ¿Qué responde? Sí, acepto, acepto. Repítame, por favor. Sí, acepto. ¿Acepta el cargo de homicidio agravado o en concurso homogéneo? Sí, señor. Bien. Y le pido perdón a la madre de sus niños y al pueblo colombiano y a mi familia que me perdonen. Permítame, señor David. Tranquilice hace un momento, tengo que igual verificar unas cosas. Gracias.